Hola, ahora conoceremos la asignatura Intervención en Salud Pública, Género, Sexualidad y Violencia Estructural. Esta es una asignatura electiva de especialidad que no es prerequisito de otras asignaturas, tiene como prerequisito tener 100 créditos aprobados. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel o grado 3 de las competencias específicas de la carrera, evaluación, diagnóstico e intervención. La asignatura permitirá al estudiante revisar los conceptos claves que permiten entender las políticas públicas como un reflejo o resultado de las decisiones políticas acerca de la sexualidad que se toman en los países. Asimismo, se presentará un marco de análisis para comprender cómo los derechos sexuales y reproductivos han influido en el debate y desarrollo de las políticas públicas en distintos contextos nacionales. Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar diferentes formas de intervención en salud sexual y salud reproductiva, desarrollando indicadores que midan su impacto y reconociendo los elementos necesarios para ser implementadas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenidos!